Villarreal Leibar, resumen, resultado y goles Así vivimos el Villarreal 3-0 Leibar. El Villarreal arrasó a Leibar en un duelo en el que fueron muy superiores los amarillos. Bacambu decidió el partido con tres goles, el último de ellos de penalti. La más clara de los armeros la tuvo Joan Jordan con un disparo al palo cuando ya estaba todo decidido. 90 más 4, final del partido. Villarreal 3-0 Leibar. 90, 4 minutos de prolongación. 87, ya se recupera el jugador amarillo. 86, ojo porque parece que Bacambu se ha hecho daño. Está tendido sobre el césped. 84, Jordan al palo. La mejor de Leibar. 81, cambio en el Villarreal, se marcha Castillejo y entra en su lugar Ramiro. 80, y otra vez Bacambu a punto de hacer el cuarto. Salió bien Mitrovic, el único enchufado del Leibar. 78, Villarreal 3-0 Leibar. 77, ajustó al poste izquierdo engañando a Mitrovic. Adtrick del delantero amarillo. 76, gol del Villarreal. Gol de Bacambu. 74, penalti a favor del Villarreal. 73, segundo cambio en el Villarreal, se marcha Manu Trigueros y entra en su lugar Soriano. 71, otra vez Bacambu a punto de marcar. Recibió un pase filtrado perfecto de Fornals. 67, primer cambio de Leibar, entra Charles Porquique García. 65, remate de Fornals Catrap al Mitrovic. 64, primer cambio del Villarreal, se marcha Sansone y entra Vaca. 58, la ha tenido Bacambu y ha perdonado el at-trick. Centró Sansone al segundo palo, pero no llegó su compañero. 57, fuerza el córner Sansone. Está sufriendo ahora el Leibar. 54, remate fuera de Inui. La tuvo el japonés. 53, Villarreal 2, 0 Ibar. 52, jugada muy rápida del Villarreal. . Fornals abrió a banda para la carrera de Sansone, que puso un pase magistral a Bacambu en boca de gol para su doblete. . 52, gol del Villarreal. Gol de Bacambu. . 49, tarjeta amarilla para Dani García. . 47, amarilla para Álvaro González. . 45, arranca la segunda mitad. Villarreal 1, 0 Ibar. . Bacambu hizo justicia al decantar la balanza del lado amarillo en esta primera parte, donde los de Calleja fueron dueños y señores del encuentro por la banda izquierda. . . Apenas dio sensación de peligro un Ibar manso que tuvo muy lejos la portería contraria. . Mitrovic evitó el segundo con una parada al potente disparo de Rodri desde la frontal. . . 45, descansó. Villarreal 1, 0 Ibar. . 44, remató escalante un balón que atrapa fácil Barbosa. . . . . Kornel favorable al Eibar. 40, presiona arriba ahora el Eibar buscando robar el balón. 38, ¡ojo! A punto de marcar el Villarreal en segundo. Tremendo zapatazo de Rodri desde la frontal que envía Dmitrovic a Kornel. Viene el guardameta. 37, lo intentaba Castillejo por la banda en un mano a mano, pero estuvo rápida la defensa armera. 33, se hizo un lío Enric con un balón en la frontal que no logra rematar. 32, ¡uy! Otra del Villarreal. Se quedó sin ángulo Bacambú. 30, ¡tarjeta amarilla para Rodri. 28, ¡nueva oportunidad de Bacambú que finalmente queda en nada! Domina ahora el cuadro amarillo. 25, Villarreal 1, 0 Eibar. 25, la picó por encima de Dmitrovic para poner la ventaja en el marcador. Fabuloso el delantero del Villarreal. 24, ¡gol del Villarreal! ¡Gol de Bacambú! 18, Primera ocasión del Villarreal tras un magistral tacón de Bacambú. La jugada culminó con un disparo de Mario que se marcha alto. 16, La cuelga en los locales desde la esquina y despeja la defensa de Leibar. El rechace lo recoge un jugador local colgándolo en el área A, pero el colegiado anula la jugada por falta de Bacambú. 15, Corner a favor del Villarreal. 11, Sigue el partido sin ocasiones. 8, Mucha disputa de balón en el centro del campo. Por ahora ninguna llegada clara. 5, Han salido con mucha intensidad ambos equipos. 2, Primer córner a favor del Villarreal que termina despejando la defensa armada. 1, Arranca el partido. Villarreal 0, 0 y Bar.